Música Muy bien, mis padres, espero que colaboren con el silencio, que es algo primordial en este día. Yo voy a ser una de sus maestras de ceremonia junto a mis compañeras Carle y Likiana. Espero sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta actividad, donde vamos a estar celebrando los 178 aniversarios de nuestra independencia nacional, donde fuimos liberados de las potencias haitianas. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro himno nacional. Música Salve el pueblo que repite su muerte, a la guerra morirse nació. Cuando hay peligro y correcto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Salve el pueblo que repite su muerte, a la guerra morir, a la guerra morir, a la guerra morir, a la guerra morir. Salve el pueblo que repite su muerte, a la guerra morir, a la guerra morir, a la guerra morir, a la guerra morir. Salve el pueblo que repite su muerte, a la guerra morir. Donde el rey de Sánchez y Duarte, hazte libre o por libre el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Que es Santiago de amor en cada pecho, toda la patria se asciende vivir. Y es un escudo impensible derecho, y es su vez másdelibido morir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por este día que tú me has dado! ¡Gracias, Señor, por traernos el corazón y salvo, Señor! Ahora te pedimos, Señor, que esta actividad que se vaya a dar, Señor, que se dé para bien, Señor. Que nos dé sabiduría, Señor, a todos para poder entender esta actividad, Señor. Te pedimos, Señor, que proteja a cada persona que está aquí en este lugar, Señor. Que si tiene un familiar que esté enfermo, que esté de necesidad, Señor, que le pedimos que le supo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a continuar con la palabra de nuestra coordinadora Rosa. Buenas tardes, chicos y chicas. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Hoy celebramos un día súper especial, pero celebramos tres segundos. Tenemos un pletazo, y no el del canal 6. ¿Cuál es el tripletazo, Ángel? ¿Cuál es el tripletazo? Celebramos un día. Celebramos la independencia uno. El natalicio del rango Martíaz Mella. El natalicio del rango Martíaz Mella. Y nuestro... ¿Qué hemos hecho? Nuestro trimestre parto. Estamos celebrando esas tres partes en uno. Y importante, que fue lo que nosotros, todo el mes de enero, todo el marzo, hemos venido hablando sobre nuestra independencia. La chica de la ceremonia decía que nosotros tenemos esta patria que fue comprar a precio de sangre. Tenemos tres hombres valerosos que se forjaron unos ideales para nosotros hoy poder decir que tenemos una República Dominicana libre, soberana e independiente. Gracias. Gracias. Sí, mismo. Eso te ves, señor Ángel. ¿Qué es lo que saben de países que no pueden decir eso? No tienen libertad de expresión. No son libres, no son soberanos, no son independientes. Porque dependen de otras naciones para poder vivir. Todos esos países... ¿Estados Unidos tiene cuántas estrellas en su bandera? ¿Cuántas estrellas tiene Estados Unidos en su bandera? Cada estrella es un país que él gobierna. Y nosotros, a pesar de que somos pobres, muy buen país, muy malas cabezas, es como la gente que está en el Perú, porque no se lo sabe a fina. Así es República Dominicana. República Dominicana es rica. Lamentablemente no la están saliendo a la gente. Pero ustedes, ustedes, los pobres, son el futuro de nuestra nación. Hoy celebramos un año más de nuestra independencia. Esperemos que no sean los primeros y los últimos, que sean uno más del mundo. Y que sus nietos, sus nietos, puedan también celebrar lo que es la independencia. Nosotros les soltamos ya la delegación a ustedes de luchar por su nación. Nosotros hemos hecho nuestra parte. Estamos aquí para trabajar con ustedes, para formarlo. Y para demostrarles que sí se puede. En medio de caos, en medio de tantas injusticias, se puede ser justo y se puede ser feliz. Y eso también nos lo dejó nuestro Juan Pablo Duarte. Así es que luchemos por su independencia, por su soberanía siempre, que nadie se la quite. Pero recuérdense que antes de yo luchar por mis deberes, por mis derechos, debo cumplir antes mis deberes. Así es que esperamos que cada uno de ustedes se comprometa en seguir luchando con nuestra falta y defenderla hasta la muerte, con sus valores, sus principios, que son tan puros y tan buenos. No les digo que sean perfectos, pero por lo menos no sean justos. Así es que muy buenas tardes. Les esperemos que la independencia siga por muchos años más. ¡Que viva la República Dominicana! Como todos saben, hoy es el andalicio de Mella. Por eso vamos a continuar con su himno. ¡Gracias! 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 El 27 de febrero del 1944, los rebeldes liderados por Sánchez en ausencia de Duarte, tomaron la fortaleza en la capital Santo Domingo. La organización haitiana fue tomada por sorpresa, aparentemente traicionada por uno de sus sentinales, otro grupo de instrumentos, liderados por Matías Ramón Mella, que llegó hasta la puerta de la misericordia, donde Mella disparó el legendario trabucazo de la independencia. La crisis económica lo arranca la religión y el que recambia nuestra costumbre figuran entre las principales. A los 32 años de constante persecución, de perjuicios económicos, de ataques a la religión que profece a la generalidad de los dominicanos, y de ataques a... y de ataques por cambiarnos de costumbre e idioma. Atribuye a los afirmantes el comunicado. Se ha noticiado la independencia del nuevo Estado, las fuerzas en movimiento. Un aplauso, por favor. Antes de continuar, una pregunta para ustedes. ¿Cuánto aniversario estamos celebrando hoy de nuestra independencia? ¿Ale? Muy bien. Bueno, ahora... ¿Está el aprendiz de verano? ¡Ale! ¡Ale! Y ustedes saben que tenemos nosotros aquí, tenemos los padres de la patria en el centrado, y nosotros queremos verlo, queremos que pase Duarte aquí adelante para nosotros conocerlo. Por favor, un aplauso para Duarte, que viene aquí. ¡Vamos! ¡Aquí listo! ¡Duarte! Tenemos a Duarte por aquí también. Tenemos dos Duartes de Cristina de Nueva Miramar. ¡Bravo, bravo! Un aplauso. Entonces, vamos a escuchar... Ellos se van a presentar, porque Duarte tiene que presentarse ante la patria, ante nosotros, para que nosotros nos sentamos, reconozcamos que él, todo lo que él hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, como Duarte acaba de llegar aquí a nuestro liceo de Nueva Mirabal, vamos a escuchar la voz de Duarte, explicándolo. ¿Quién es él? Vamos a ver. Juan Pablo Garríguez, nació el 26 de enero de 1813. Sus primeras lesiones fueron recibidas de parte de su madre, para más tarde ir a la escuela. Juan Pablo Duarte fue un político, profesor y activista liberal de la República Dominicana, y también fue militar. Es junto a Francisco E. Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, uno de los padres de la patria y condotor de la República Dominicana. En 1828, 1829, fue... No, siendo ocasión niña, recibió en casa de Tieno Vida el libro para pasar, bajo la tutoria del doctor Juan Vicente Trenfoso, uno de los más ahí profesores de ese entonces, y también estudió Derecho Romano y Filosofía, demostrando además su gran cese de superación de Derecho Proventudio. En 1828, 1829, fue acompañado del señor Pablo Pujol, conversante ligado a la familia, sale rumbo a Estados Unidos, Inglaterra y Francia, vía a España, radicándose en Barcelona, donde tenía parientes. Juan Pablo Duarte murió el 15 de junio de 1876, coronado de colosis, y con 63 años de edad, con cuatro hijos. Un aplauso. Buenas tardes. Voy a dar una breve introducción a la biografía de Juan Pablo Valtidiez. Buenas tardes. Soy Juan Pablo Valtidiez. Nací el 26 de enero de 1813, en Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Soy un profesor, político, militar, activista liberal dominicano, junto a Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramonbella. Mi padre soy Juan José, Juan José, Suárez Rodríguez y Manuela Díez Jiménez. Soy que ideó varias de las luchas de varias organizaciones civiles y políticas, clandestinas, como la filantrópica, la trinitaria, la dramática, la filantrópica y la trinitaria. Viví mis últimos días exiliado en Venezuela, debido a los conflictos políticos y militares que existían en la República Dominicana en esa zona, que ponían mi integridad como persona en peligro. Yo fallecí el 15 de julio de 1876 en Caracas, Venezuela, a la edad de 73 años, en extrema progresa y el perro. ¡Aplausos! Yo soy Ramón Martínez Mella Castillo. Nací el 25 de febrero de 1816. Soy un político militar dominicano y uno de los padres de la patria de la República Dominicana, junto a Juan Pablo Vázquez y Francisco de Rosario Sánchez. Como miembro del movimiento independentista, fui quien disparó el trago caso el 27 de febrero de 1844 en la Puerta de la Misericordia. Gracias a eso, la República Dominicana se robó un país independiente, libre de la invasión a Inquiana. Morí el 4 de julio de 1864 en Santiago de los Caballeros. Me desempeñé como vicepresidente de la República Dominicana, en pleno disparo en la Capotillo, me enfermé de disentería. Y mis últimas palabras fueron que envolviera mi ingreso en la bandera nacional y que la República Dominicana sería libre. Soy Francisco de Rosario Sánchez, nací el 9 de marzo de 1817 en la República Dominicana. Mis padres fueron Francisco de Rosario Sánchez y el año de Rosario Sánchez. Fui un abogado político y activista militar, pude dominar dos idiomas, el latín y el francés. En plena, en la plena madrugada que se alzó la bandera nacional de la República Dominicana, la alzé cuando tenía la edad de 27 años con el lema Dios, Padre, Dios, Patria y Libertad. Señores, entro por Haití, porque no puedo hacerlo por otra parte, pero si alguien busca el más allá de mi nombre, díganle vos acá, que yo soy la bandera nacional. Excelente participación, excelente, excelente. O sea que los padres de la patria aún viven en cada uno de ustedes, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! Señores, pero esto continúa y las emociones más, porque todavía nosotros, entre nosotros, existen los padres de la patria, y también antes de darle continuidad a nuestro programa, nosotros tenemos por aquí, nuestras coordinadoras que están ahí, pueden pasar, y también a Rube, también pueden pasar a dar su presentación por aquí, por favor, las coordinadoras de nuestro centro, que estamos de fiesta todos los maestros aquí el día de hoy. Adelante, por favor, pasen. Todos, todos y todas, vengan, que hoy es un día especial para nosotros, porque estamos de fiesta. Un día especial de todos los dominicanos. ¿Quiénes son los dominicanos aquí? ¿Quiénes se sienten felices de ser dominicanos? ¡Herminicanos! Ok, le vamos a dar la palabra a nuestra coordinadora, querida Pedro, por favor. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo nos sentimos en esta tarde? ¡Bien! Regocijados y regocijadas, conmemorando el 178 aniversario de la Independencia Nacional. Obviamente, hoy no es el día de la Independencia, ¿verdad? Pero como en este año nos toca, el domingo no es un día laborable para nosotros en la escuela, estamos realizando esta actividad en el día de hoy. No he podido ver todas las participaciones, pero las que he visto hasta el momento han estado excelentes, así es que muy bien, arriba la dominicanidad, y que viva la República Dominicana. Gracias, chicos, vamos a continuar. Tenemos otro padre de la patria aquí, Meya, está por aquí sentadito. Que pase adelante, por favor, un aplauso para Meya, que aún vive en nosotros. Bueno, ¿qué gusto son estos chicos? Porque la maestra de estos chicos está aquí sentada, miren aquí, vamos a escucharla. Buenas tardes, estos chicos son de terceros de... Ahora vamos a pasar a la participación de Meya. Buenas tardes, mi nombre es Yosin Hernández, de tercero B, y estoy representando a Meya. Mateo Ramón Meya Castillo fue un militar y político dominicano, nacido el 25 de febrero de 1816, murió el 16 de junio de 1864. También fue uno de los padres de la patria, fundadores de la República Dominicana, junto a Juan Pablo Duarte y Francisco Rosario Sánchez. Como miembro del movimiento independentista, Meya encarnó la expresión militar y decidida, siendo conocido por haber disparado su trabajo por la noche del 27 de febrero de 1844, en la fuente a la misericordia, la cual yo comienzo de esta forma a la revolución con independencia. Fue hijo también de Antonio Meya Álvarez y Francisca Javier Castillo de Álvarez. Como siempre, aquí nosotras también, las mujeres, tenemos que reconocer los valores de aquellos hombres compatriotas que dieron la vida por nosotros. Aquí tenemos una dama que va a representar a Sánchez en nuestro proceso. Vamos a escucharla, por favor, ella se siente orgullosa. Buenas tardes, mi nombre es Gracie Vicente y vengo a dar un pequeño dato sobre la biografía de Rosario Sánchez. Nació en Santo Domingo, el 9 de marzo, de 1917, sus padres fueron Narciso Sánchez Ramón y el rey del Rosario de Belén. Quienes no estaban casados en el momento de su nacimiento, Sánchez fue el primogénito de los hermanos de los cuales socorró. Sánchez se destacó como periodista. También fue abogado y político dominicano junto con Pablo Duarte y Matías Ramón Meya, uno de los fundadores de la República Dominicana. También fue líder e independista dominicano, considerado uno de los padres de la patria, miembro de la Trinitaria. Sociedad Secreta Separatista. En el 1844 lideró un alzamiento contra Haití y el 27 de febrero de ese año proclamó la independencia de la República Dominicana. Vamos a ver, ¿y por qué será que le decía la Trinitaria a ese movimiento? ¿Quién me puede decir por qué ese movimiento le decía la Trinitaria? Su nombre lo dice, Trinitaria. ¿Por qué? Era una asociación secreta. Secreta porque ustedes saben por qué era secreta. Porque si se daba cuenta, iba... Entonces, el proyecto se iba a desaparecer. Tenía que ser secreto. Entonces, una de las consignias eran de tres, que eran los tres padres de la patria. Pero, ellos tenían que integrar tres personas, cada uno más, al movimiento. Por eso era Trinitaria. Usted entraba, pero usted integraba tres más, el otro tres más, el otro tres más. Por eso era la Trinitaria. Señores, nosotros tenemos que mencionar que las causas principales que dieron origen a esto fue la opresión que tenía el pueblo dominicano. ¿Verdad que sí? Porque no estaban prohibidos muchas cosas a las cuales nosotros estamos acostumbrados. ¿A quién no le gustan los juegos de azar, de gallo, las peleas de gallo, le gustan los, por así decir, las fiestas? Todas estas fiestas fueron prohibidas durante la invasión haitiana. ¿Qué otra cosa también nos prohibieron a nosotros? O sea, ¿a quién nos obligaron? ¿A pagar una deuda que ellos tenían los haitianos con Francia por motivo de la guerra que ellos tuvieron? Entonces, ¿todríamos nosotros, los dominicanos, que pagar esa deuda que yo tenía? ¿Qué otra cosa también teníamos nosotros? ¿No prohibieron la educación? Cerraron la universidad. Entonces, ¿no quería pueblo educado? ¿Qué otra cosa también estaba prohibido? Hablar nuestro idioma. Imagínense usted, ya usted habla español, ahora van a obligarnos nosotros a hablar otro idioma. Es incómodo, ¿verdad? Entonces, son muchas las cosas por las cuales eso se dio en la necesidad de hacerlo. donde Duarte viajó a Europa buscando nuevas ideas. No fue buscando nuevas ideas, sino cuando él llegó allá y encontró nuevas ideas. Pero Duarte no vino aquí simplemente con un proyecto así, sino que Duarte estudió en Europa y desde allá trajo esto que ustedes ven aquí, proyectos de constitución. Trajo una política de constitución donde él trajo leyes y orden para nuestro país. No era simplemente vamos a independizarlo y punto. No. Mi país va a ser libre, pero va a tener reglas. No es que usted va a ser libre y va a hacer todo lo que quiera, va a matarlo. Usted va a ser libre siempre y cuando tenga un orden, una organización. Entonces, si ustedes investigan acerca del proyecto de ley de constitución de Duarte, va a escuchar decir que si nosotros hoy en día tuviéramos, le diéramos seguimiento al proyecto de constitución de Duarte, quizás no tuviéramos la corrupción que se estaba animando hoy en día. Porque el proyecto de constitución que Duarte planteó fue siempre con la finalidad de la protección al ciudadano. Siempre. Aunque nosotros en la constitución tenemos mucha protección, pero hay muchas cosas que no se cumplen. Y parte de esa nosotros tenemos la culpa porque todavía hoy en día hasta nosotros mismos no la cumplimos. Porque si estamos en una escuela no queremos cumplir las reglas de la escuela. Entonces, ahí es que inicia los reglamentos, las escuelas. La escuela se tiene que llevar un orden para cuando usted ya sea ya más profesional, usted tenga la capacidad de poder seguir ese orden. Pero no podemos seguir hablando más de esto porque hoy lo que tenemos es una celebración, 178 aniversario de nuestra independencia. Chicos, para darle continuación a esta actividad, vamos a ver qué nos tienen las chicas ahora. Vamos a ver. ¿Cómo la están pasando? Bien. ¿Seguros? Sí. ¿Ha aprendido algo? Sí. Bueno, si han aprendido algo, eso se dio el 27 de febrero de 1844. Bien, ¿ahí? ¿Ya? Excelente. Muy bien, un aplauso. ¿Cuáles fueron los padres de Juan Pablo Duarte? Manuel, Manuel de Jiménez y Juan José Duarte. Muy bien, un aplauso. ¿Y de qué ocurrió Duarte y en qué país? ¿De 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 qué país? ya que estamos hablando tanto de Duarte y en lo que algunos chicos se preparan, vamos a escuchar su hilo. La ansia le fundió y tan sagrada la gloriosa trinitaria que juntará su herroista fue la paz y el traslinder de por allí de sí mismo nuestra herida que como a él preparará la conciencia la conciencia no te abría de nacer la soñada independencia es así como cantar su su sufrir su sufridú su Fe en la palabra su sufrir su preferencia la gloria y su padre la fortior de la palabra que el alma debe guardar, tu patriótico egoísmo, que es la cruz de alma y el alma, que los dos son un obispo, la bandera de tu disempatria, que al decirlo se creería, que es la madera de tu disempatria, señalando la escuela. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Antes de terminar, me gustaría que alguno de ustedes me dijera frases héroes. Vamos a presentar a una bella daba que nos va a presentar el procedimiento independista. Por favor, nos va a presentar el procedimiento independista. La separación de Haití fue proclamada en la Puerta de la Misericordia luego del disparo del trabocazo dado por el Patricio María Flamón Mella en la madrugada del 27 de febrero de 1844 y por la ingestación de la bandera tricolor en la Puerta del Conde por el Patricio Francisco de Rosario Sánchez. Ambos inspirados por los ideales del fundador de la nacionalidad, Juan Pablo Duarte. Una de las mujeres de la patria, Ramón Matías Romero, fue un muy importante militar de alto rango que se unió a la causa. A ver, no se sabe cómo conoció a Duarte una vez que estaba en la militaria, se advirió a ellos. Duarte vio en Mella, un muchachísimo perfeccionado. Mella, es un honor que formes parte de la militaria y apoyes nuestros ideales. Te digo Duarte, que así como estoy seguro que mañana saldrá el sol, nuestra victoria está segurada. Y yo te digo, que me aseguraré que el futuro de nuestra patria sea más brillante como nuestra victoria. Que Dios te oiga. Antonio Duarte fue un militar que de joven conocía a Mella. Junto a este se unió al movimiento separatista de Duarte. Duarte fue un militar muy importante en las banderas de la independencia. Demostrando un gran valor y heroísmo en la defensa de la patria. Al cual se le considera un héroe. Francisco de Rosado Sánchez fue un líder y estratega político de la guerra dominicana. Y contraatacó la ocupación haitiana, tomó las reglas de la lucha tras la ausencia de Duarte. Y proclamó la independencia en la baluarte de San Genaro el 17 de febrero de 1644. Juan Pablo Duarte fue el creador del movimiento clandestino-laternitaria, ideólogo y propulsor de la guerra y de la independencia dominicana. Es junto a Sánchez, May y Mella, un padre fundador de la patria dominicana. Ideó y presidió la lucha de varias organizaciones civiles y políticos militares clandestinas. Como la dramática, la filantrópica y la delitaria. Creadas para luchar contra la invasión haitiana y por la independencia de la República Dominicana. Duarte, durante los viajes a través de la gran parte de Europa. Una semilla fue plantada en la mente de Duarte. Y en pronto se convirtió en una gran idea. ¿Qué bien es estar? Sin sangre, sin sufrir, sin teco clima. Y las tallas abundantes de vida. ¿Qué bien es la libertad? Tuarte regresó a su hogar con el deseo de liberar a sus compatriotas del yugo haitiano. Tuarte colmó varios movimientos clandestinos y a través de reuniones ocultas, engañando a los sistemas haitianos impuestos sobre nosotros, fue reuniendo aliados. El 16 de julio de 1838, Tuarte fundó la sociedad secreta de la trinitaria y los miembros de la trinitaria se reunieron. Es muy grato que tenemos aquí, junto a mí, en esta batalla de la guerra de la guerra. Hermanos y hermanas lindas, por nuestro Dios deseo, les prometo que tendremos un futuro. Cuando por fin se conquistó la separación de los haitianos, al Duarte regresar de su exilio, fue nombrado padre de la patria y nombrado ser presidente por media. Duarte rechazó dicha propuesta. El presidente de Estados Unidos seguía la mayoría de los hombres. Esto fue lo que determinó que más tarde Tomás Bobadilla se convirtiera a su mera brincando. El 16 de mayo de 1844, Tomás Bobadilla quiso convertir la recién creada república en un proletorado de paz. Entonces, los tres padres de la patria se reunieron fuerte a él para preguntarle qué lo que estaba haciendo. ¿Pero qué está pasando Tomás? ¿No era esto lo que decíamos? Voy a pasar un poco. Los dominicanos deben ser libres. No. Esta nación necesita estar en la sala a una potencia mayor. Pero Tomás, esto no fue lo que acordábamos. Esto no es lo que decíamos en media. No, para afuera. Carlos. Enroquemos el de paso Bobadilla. Meya, vengo duarte a un lugar. Rápido. Y así Duarte y Meya se dirigieron a la reunión del norte a conseguir apoyo. El ejército del norte proclamó a Duarte como presidente, a pesar de que Duarte no aceptó. Pedro Santana protestó y insinuó la junta de Sánchez para derrogar a Tomás y creó otro. Pedro Santana eventualmente tomó el mando del país y llegó una dictadura cambiando la constitución de Duarte a su favor. Santana hizo apresar a Duarte y aunque este se lo usaba, al final se dio. Entonces, Duarte reflexionaba. ¡Arréselo! Entonces, Duarte fue encarcelado. El 10 de septiembre, Pedro Santana, en un acto de total presión, declaró a Duarte, Sánchez y Meya, junto a otras personas unidas bajo la libertad y la separación cristiana, fueron declarados traidores a la patria, enviándoles al exilio. Ramón Matías Meya murió el 4 de junio de 1864, en extrema pobreza. Fue enterrado cubierto con nuestra preciada bandera dominicana, como fue su deseo. Sus últimas palabras fueron, aún no hay falta, vivo en la República Dominicana. Francisco Rebosado Sánchez murió fusilado el 4 de julio, por orden de César Dán. Él está enterrado mientras el monsoleo altar de la patria, junto a Duarte y Meya, en el mismo lugar donde se proclamó la independencia. Juan Pablo Duarte murió el 15 de julio de 1876, lejos de su amada patria. Duarte aceptó las bases para nuestra república, es democrática y garantiza la igualdad y libertad de los ciudadanos. Pero, a pesar de que nuestros héroes nacionales murieron de formas poco honoríficas a sus logros y traicionados, su sacrificio y el del músico nos permite que ahora podamos visitar con orgullo y hostia de libertad. Que viva la República Dominicana.